Todo el mundo, cuando entramos a la ruta, todo el mundo estaba ponchando, bajando aire, activando la doble, y yo nomás me les quedaba viendo. ¿Cuándo miraste que empezaron a bajar aire? La ruta duró nueve horas. ¿Por qué? ¿Se quebraron o qué? Nos metimos en una parte que el guía no sabía. ¿Se le hizo noche? Se nos agarró la tarde, empezó a llover. ¿Tú cuál es la forma que resolviste el calentamiento? ¿Qué le hiciste? Lo primero, los abanicos. Le metí los típicos abanicos de Malibú. De Malibú. Dos. Los dos abanicos. Ok. Y le cambié... ¿O a las especificaciones de tu carro? Si tengo un carro que no es Cherokee o que no es Toyota. Por lo regular tratamos de que sea puro Jeep. No importa si sea Cherokee, Grand Cherokee. O sea, en tu team no hay ninguna otra marca más que Jeep. Más que Jeep. Todos son Jeep. ¿Cuál es? ¿Tú crees que sean los mayores retos, güey, de hacer un club y mantenerlo? Yo he estado uno, yo estuve en uno hace mucho tiempo. En la ruta 66. Ahorita ya creo que no existe. Ok. Entonces, ¿no te ha tocado correr? No. Se salen solos. Solos. ¿Les quitas la calca cuando se salen? ¿O les dices, hey, quita la calca? Sí, yo les digo que quiten su calca porque pues ya no son del team. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez estamos aquí con un camarada. Gracias, Tali, por aceptar la invitación. Nos va a explicar o nos va a introducir a su club, que es Tijuas 4x4. Jeep Tijuas 4x4. Jeep Tijuas 4x4. Entonces, Tali, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo te llamas? ¿Estudiaste? ¿Algún pasatiempo que tengas? Ok, mi nombre es Omar Alejandro Ríos. Tengo una licenciatura en Comercio Exterior y Legislación Adandela. Tengo un pasatiempo, bueno, mi pasatiempo es leer, leer un poquito de mecánica, ok. Este, ¿qué más te podría decir? ¿Dónde estudiaste? Ok, estudié en la universidad, se llama CUT, Universidad de Tijuana. Ok. Ahí terminé mi licenciatura. Primaria, secundaria, prepa, la hiciste igual aquí en Tijuana. Ok, mi primaria fue en la secundaria 48, la de trabajadores, que está atrás de la poli. Neta, yo viví en la poli. Ok. ¿Cuántos años tienes? 37 años. Ah, no, pues se los más grandes que yo. Pero, si Moño, yo viví en la poli. Yo viví en la secundaria, la de trabajadores. La que está atrás, ¿no? La que está ahí atrás. Posteriormente, la preparatoria me la aventé en el siglo XXI de Boulevard Agu Caliente. Ok. Ahí terminé la secundaria. No, la prepa. La prepa. Ahí terminé la prepa y ya la universidad fue ahí en el CUT, ahí en Altamira. Ok. ¿Por qué elegiste licenciatura en comercio exterior? Comercio exterior. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? Anteriormente, no sé si tú sabes un poquito de eso. Nada. Antes existía una persona que se llamaba agente aduanal. Ok. Ok. O vista aduanal, que están en la salida de la aduana. Y a mí me gustaba mucho ese desempeño que hacía dicha persona. Entonces, por eso fue de que yo empecé a estudiar la licenciatura, comercio exterior y legislación aduanera. Pero cuando mi carrera iba a la mitad, el vista aduanal creo lo desaparecieron. Desapareció el vista aduanal. Y bueno, yo seguí con la carrera, la terminé. Sí la ejercí un tiempo, pero desgraciadamente los sueldos no están... No, no, son competitivos. No están muy competitivos. Y aquí andamos. Adentrémonos al tema del off-road. ¿Cómo nace, bueno, cómo nace tu idea o por qué decides meterte en el 4x4? Ok. Anteriormente yo traía una WJ. Buen carro, ¿no? Buen carro. Bueno, traía una WJ, pero mi afán no era el 4x4. Ok. Yo iba a eventos de sonido. ¿Competencias? Competencias de sonido. Y en cada evento que yo iba, miraba ya sea un Jeep o una Cherokee. Ok. Me empezó a gustar la Cherokee. Y bueno, decidí vender todo mi sonido, vendí mi camioneta. Y en su tiempo yo me compré una WK. Entonces me invitaron a una ruta. ¿Te acuerdas qué club? Ah, el club creo se llama Tijuana San Diego WK. Tijuana San Diego. Todavía. Ok. Ok. Me invitaron a una ruta para el lado del testerazo. Entonces yo recuerdo que todo el mundo, cuando entramos a la ruta, todo el mundo estaba poncheando, bajando aire, activando la doble. Y yo nomás me les quedaba viendo. Cuando miraste que empezaron a bajar aire, porque a mí me pasó lo mismo. Y me quedé como que qué pedo, güey, porque están ponchando sus carros. ¿Por qué pensaste o qué pasó por tu mente al ver que hacían eso? No, pues no tenía ni idea. No tenía ni idea. No tenía ni idea. No sé ni por qué, ¿verdad? Porque están bajando el aire, dije. Bueno, no tenía ni idea. Bueno, todo el mundo bajó aire, activó la doble. Y empezaron a subir. Y yo, al último, no, pues yo me quedé al último. ¿Ibas hasta atrás? Yo iba hasta atrás. ¿Ya sabían ellos que tú ibas sencillo? No sabían. ¿No sabían que ibas sencillo? Bueno, me tocaba darle a mí. Y ahí voy. Pasé el primer obstáculo que está, que no sé si recuerdas, que es el desterazo. Está una piedrota. Sí, del inicio. Pasé ahí esa parte, subí todo. Y todos, subiste bien fácil. A media ruta les digo, oye, este, mi camioneta es sencilla. O sea, no sabían. No sabían, se quedaron como que, qué pedo, ¿por qué es sencilla? Pues vengan a ver, no, trae truco, no, no trae truco. Una WK no puede traer truco. Sí, sí, no puedes. Entonces, bueno, la ruta duró nueve horas. ¿Por qué? ¿Se quebraron o qué? Nos metimos en una parte que el guía no sabía. ¿Se le hizo noche? Se nos agarró la tarde, empezó a llover y muchos se quedaron atascados. Ahí está bien peligroso cuando llueve, porque es un río. Nos quedamos atascados. De hecho, yo me quedé embancado a medianoche. Bueno, salimos todos invictos, nadie quebró. Y me gustó, me gustó el ambiente que había. ¿Qué años más o menos fue eso? Cuando tú compras tu WK y vas al testerazo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como unos cuatro años aproximadamente. O sea, en el 2020, en la pura pandemia. No, mucho antes. Unos dos años antes. Entonces, seis años, hace seis años. Hace seis años. Hace seis años. Y dices que tenías la WK y ya te diste cuenta en la ruta que ocupabas 4x4 y todo ese rollo. Ok, sí. ¿Y te quisiste comprar una de horquillas 4x4 o ya te dijeron, no, güey, tienes que comprarte una diferencial para poder modificarla y para poder hacer lo que hacemos nosotros? ¿O cómo decidiste irte por otra Cherokee más vieja? Decidí comprar una XJ más que nada porque siempre me llamó la atención. ¿El modelo? El modelo específico de una Cherokee Sport. Ok. Cuando la compré, pues yo no sabía mucho de sus motores, de que se calentaban mucho, más que nada. ¿Qué año era la primera que compraste? La primera que compré era 98. 98, o sea, ¿era de las nuevas? Sí, era el modelo nuevo. Sí, modelo nuevo. ¿Cuánto te costó, te acuerdas? No recuerdo el precio exactamente. Porque ahorita el precio de esas marcas están por los cielos bien locos. Están bien caras. Bueno, comencé con esa Cherokee y lo primero que fue, fue que le cambié todo el sistema de enfriamiento. Ok. ¿Se te calentaba? Se calentaba la Cherokee. ¿Ya traía llantas grandes o no? Traía 35. 35, o sea, ya traía sus tijeritas, sus brazos atrás. Eso es algo que mucha gente pregunta porque usan mucho lo que es la XJ. ¿Tú cuál es la forma que resolviste el calentamiento? ¿Qué le hiciste? Lo primero, los abanicos. Le metí los típicos abanicos de Malibú. De Malibú. Ajá. ¿Dos? Los dos abanicos. Ok. Y le cambié el radiador. Le metí uno de aluminio. ¿De tres líneas? El de tres líneas. Ok. ¿Nada más? Nada más. ¿Y con eso ya? Con eso, santo remedio. ¿Qué andas? ¿A la mitad? ¿Poquito arribita? ¿Abajo? Abajo de la mitad. ¿Abajo de la mitad? Siempre. Ok. Y, por ejemplo, cuando fue, cuando, Ocotillo, ves que está la subidota de la rumorosa. ¿No se te sube nada? No. ¿Se mantiene? Se mantiene, sí. Y incluso con el aire acondicionado, se mantiene. Y se mantiene. Se mantiene. Ok. Muy bien. ¿Y esa qué le modificaste? ¿35? ¿Y qué le hiciste? Le puse sus bracitos, traseros, le puse tijeras. Ok. Y es todo lo que le ve modificado. Le metí los resortes, los de 12 vueltas. Ok. ¿No lo levantaste con aumento ni nada de eso? No, atrás no. No, sí, no, no. ¿Atrás le pusiste más muelle? Las muelles. Ok. ¿Y ya la vendes o esa qué rollo? ¿Qué le pasó? Sí, la... Fui a una... De hecho, fue contigo. ¿A dónde? Fuimos a los arenales. Fuimos a los arenales. Esa vez. Y... Yo venía por el lado de acá de... De Puerto Nuevo. Ajá. Y se empezó a calentar. Aquella. Aquella. Ajá. Entonces, pues no me paré. Le seguí dando. Troné el motor. El día siguiente... ¿Llegaste a tu cantón? Llegué a mi casa. Pero tronado. Tronado. El día siguiente todavía le eché aire, le eché aceite y prendió la camioneta. Fui con el mecánico, se la dejé y me dijo, oye, la camioneta... ¿Pero le tronaste todo el motor o las cabezas? Las cabezas. Las cabezas. Las cabezas. ¿Y qué pedo? ¿Lo arreglaste? La arreglé. Al día siguiente... Pues me anduve moviendo para conseguir el motor. Y... Me enfadó. ¿No quisiste repararlo? Sí, le compré otro motor. Le compré otro motor. No, me refiero a que no quisiste reparar el que ya estaba madreado. Agarraste otro. Agarré otro para más rápido. Ok. Pero, pues, por consecuencia me tocó un motor que ya tenía mucha carrilla. Ese es el... Yo siempre... Yo siempre prefiero reparar a meter otro motor. Por eso. Porque no sabes qué carrilla trae ese motor. Está quitado. Ok. Esa camioneta la vendí y me compré la que tengo actualmente, que es una 2001. ¿Empezaste a batallar o qué? ¿Por qué la vendiste? Se puso meotóxica. ¿Se empezó con fallas raras? Sí, empezó con fallas de transmisión, de motor y dije, no, no voy a batallar. ¿Sabes qué? Mejor la vendo. Y la vendí de nuevo. ¿Y compraste esta? Compré actualmente esta, que es una 2001. Ok. Es la última que salió, ¿no? Es la última. Es la última que salió. Y a esta le hiciste exactamente lo mismo que a la otra, en cuestión de suspensión. En cuestión de suspensión, literal, aquí nomás traigo la toda dirección, la traigo original. Ok. Lo único que está modificado, trae tijeras y brazos en la parte de atrás con un tacón y resortes de marquilla. ¿Dispositivos o lockers? Trae el 8-8 atrás. Ok. Y enfrente traigo un ARB. ¿De aire? De aire. ¡Órale! ¿Les dan a 30? Les dan a 30. ¡Órale! ¡Qué chingón! ¿Y sus llantitas, 33? No, men. Todavía las estoy pensando para brincar a 35. ¿Pasos traes o 373? Ya traigo el 378. ¿73, no? ¡73! Ok. ¿Cómo la sientes? ¿No la sientes pesada? Sí, la siento un poquito pesada, pero es por el sonido. Cuando se lo bajo, lo siento bien liviana. ¿Cuánto normalmente la corres? ¿Cuánto la levantas? ¿Puedes levantar toda? La puedo levantar toda. Sin bamboleo, nada. Ninguna falla. Está bien armada. ¿Tú la armaste o quién te la armó? La suspensión fue armada con Javier Cisneros. Ah, Javier Cisneros. Ah, órale, órale. Sí, buen camarada. Un saludo al compa Cisnerini. A ver, Tali. Ahora brinquemos al tema del club, güey. Ok. ¿Cómo nace la idea de formar Jeep Tijuana? Ok, la idea fue... Anteriormente del team, yo había hecho una página que era una comunidad. Ok. ¿Un grupo? Era un grupo. Empecé a tener bastantes seguidores con el contenido que subía de puras camionetas de Tijuana. Y más que nada el nombre de Jeep Tijuana surgió porque quería subir puras camionetas 4x4, pero que sean de Tijuana, no de otra parte. Entonces, ahí nació la palabra Jeep Tijuana 4x4. Ok. Pero eras tú solo, tú hiciste un grupo y tú subías contenido de fotos que te mandaban, así. Yo subía, yo era solo y yo subía nomás, me robaba así de repente de páginas. Ajá. Este... Memes o fotillos de Cherokis. Memes y subía Cherokis o... ¿Y subías la tuya, me imagino? Este, sí, subía la mía. Ok. Subía mi Cherokis. Posteriormente hice un grupo de WhatsApp. Ajá. Y a los que me hablaran más en la página, los metí en el grupo de WhatsApp. ¿Todavía lo tienes? Todavía lo tengo actualmente. Ok. De hecho, fue criado el 28 de diciembre del 2019. ¿No es el día de los inocentes ese día? Creo sí, ¿no? Creo sí, ¿no? Ese día crié el grupo. Ok. De ahí, pues empecé a meter a la gente, a los que más platicaba con ellos, y empezamos a salir a rutitas. Ok. ¿A cuáles rutitas al principio que te acuerdes? Una de las primeras rutas que fuimos fue al Testerazo, pero al Testerazo al nuevo. Eh, creo que es que se nos aventamos hace poco, ¿no? Antes de Testerazo, sí. Semón. Ahí. Está muy chingo. Está muy light la rutita. Semón. Y les gustó a la mayoría. Sí, está muy bonito ahí. Les gustó el panorama. Entonces, de ahí, les gustó. Les gustó mi idea de que había hecho la ruta. Pero ya tenías calcas y todo, o todavía seguías siendo nada más un grupito y salían. Era el puro grupo. Ok. De Jig Tijos, pero no era team. Ok. Posteriormente de ahí, empezaron a entrar más y más, y ya me dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que darle ya esto. Formalidad. Una formalidad. ¿Por qué no lo asistí? Bueno, empecé a hacer mis calcas, mandé a hacer mis playeras. Ok. Este, ya se formó como un team. ¿Un club, club? Un club formal. Ok. ¿Cuáles son las reglas de tu club, güey? Lo principal. Si alguien va a entrar, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo que seguir si quiero entrar a tu club? Ok, para poder entrar al team, principalmente es por obligación que den mínimo tres rutas. ¿Seguidas o salteadas? Salteadas, no importa. Pero tienes que ir tres veces. Tres veces para poderte poner la calca. Ok. ¿Y qué más? Este, y más que nada, pues que no seas mala copa. ¿No seas mala copa? ¿Ni hay de esos, ah? Casi no. ¿Alguna regla en específica? ¿Una regla, no sé, o las especificaciones de tu carro? Si tengo un carro que no es Cherokee o que no es Toyota. Por lo regular tratamos de que sea puro Jeep. No importa si sea Cherokee, Grand Cherokee. O sea, en tu team no hay ninguna otra marca más que Jeep. Más que Jeep. Todos son Jeep. Todos puro Jeep. ¿Pero está prohibido otra marca? Claro, no. Son bienvenidos también. Ok. ¿Sí ha habido de otras marcas? Sí, un Toyotas. 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 ¿Cuál es, tú crees que sean los mayores retos, güey, de hacer un club y mantenerlo? Yo he estado uno, yo estuve en uno hace mucho tiempo, en la ruta 66. Ahorita ya creo que no existe. Y yo sí era un rollote, güey. Yo era el tesorero y vicepresidente porque estaba mi camarada, Hernán, que en paz descanse. Y eran siempre un desmadre, güey. Con la organización, que llegaban tarde, que no llegaban. Llegaban y así. Y tenemos cuotas nosotros de feria para las grúas. Por ejemplo, si tú te quedabas tirado, eh, bueno, ahí pedo, agarra del fondo y págate la grúa. Eso hacíamos nosotros. Entonces, para ti, ¿cuáles son los retos de tener el team, güey? O lo más difícil que se te hace. Pues lo más difícil es de que todos concordemos cuando hacemos una ruta, que todos quieran ir. Porque muchos, de que un ejemplo, de que vamos a ir al Testerazo. No, a mí no me gusta ese lugar. Entonces, hay que lidiar con todos. ¿Se vota la ruta? ¿Es como que todos quieren ir aquí, Simón? Sí, es por votación. Es por votación. Y regularmente las rutas las programamos y las hacemos cada mes. ¿Cada mes hacen una ruta? Una ruta. Una ruta. Este, anteriormente hace poquito, hace como unas... En Semana Santa fue, de hecho, la ruta más larga que habíamos hecho, que fue a los Valles de los Gigantes. ¿A San Felipe? A San Felipe. ¿Cuántos fueron? Fuimos nueve. ¿Nueve? Nueve. ¿Cómo les fue? Una WJ tronó el motor. ¿Y cómo se la trajeron? Pues siempre voy preparado. Llevaba el Tobar. Le quitamos la defensa y... Otra vez. Nos las trajimos. ¿Quién lo jaló para arriba de la rumorosa? Un camarada. Llegó una silberado. Y él se la trajo. ¿No se calentó ni nada? ¿La subió sin problemas? No, no se le calentó. ¿Cuáles son los... Cuando haces el Dolly o el Tobar, ¿cómo tiene que ir las palancas del carro? Bueno, las dos en neutral, pura neutral, ¿o cómo? Porque va jalándola, ¿no? ¿Va corriendo? ¿O va en rampadito? El Tobar va... Pues obviamente va enganchado, ¿no? Ajá. ¿Pero va corriendo la camioneta o va... Ok, sí, sí, sí. Ya te entendí. Debe ir en neutral. ¿Las dos palancas? Las dos palancas. ¿Qué pasa si dejas una... La de la doble o la dejas normal? La de la doble, si la dejas normal... Hasta quitada. Puedes que... Madre la transmisión. Cuando pongas las dos en neutral, las dos flechas se desconectan. Ajá. O sea, ¿van girando las llantas y las flechas van sin girar o sí van girando? Sí van girando. Sí van girando. Sí van girando. Pero no van... ¿Quién no va trabajando? ¿El transfer? El transfer no va a trabajar. Va libre. Va libre. Ok, entonces así se debe de jalar. Neutral las dos. Neutral y... Ok. ¿Cuáles serían las razones por las que tú sacarías a un miembro de tu team? ¿Cuáles son las reglas que no se pueden romper? Las principales reglas, más que el team, somos más que una familia. Ok. Ok. Aquí en el team nunca nos vamos a dejar abajo. Ok. O sea, si venimos y se quebra alguien, ahí se va hasta que... La emergencia va a ir hasta que arreglemos la camioneta o si no, no la podemos arreglar. No la llevamos arrastrando, pero no la llevamos. Digamos que tienes una emergencia, güey. Ahí sí estará pasable. Pues ya se platica. O sea, es que tengo una emergencia, me puedo retirar, claro. Ok. Mientras sea una emergencia. Ok. ¿Has tenido que correr a la gente de tu club? Pues más que nada son más los que entran al grupo que los que salen. Ok. Entonces no te ha tocado correr a la gente. Se salen solos. Solos. Les quitas la calca cuando se salen o les dices, hey, quita la calca. Sí, yo les digo que quiten su calca porque pues ya no son del team y van a andar en otro grupo y pues... Ok. Entonces, una ruta al mes y tienen algún fondo de ahorro como el que te expliqué o no. El fondo de ahorro nosotros no tenemos. Como tú dices de que tenían un fondo de ahorro para una grúa. Nosotros si alguien quiebra y si la camioneta no se puede mover, entre todos hacemos la cooperación en ese momento y pagamos la grúa. Ok. Entonces es cooperación cuando se ocupa. Es cooperación entre todos. ¿Qué es lo que más hacen? ¿Qué rutas son las que más hacen? ¿O cuáles han hecho? Fuimos a la ruta... Cada mes, una cada mes. Este, anteriormente fuimos a la de... ¿Ocotillos? Pues fuimos al evento de Ocotillos. Ajá. Fue organizado también ese. Este, pero pues... Fuimos a Cerro Azul, hemos ido ahí. Ok. Asistimos también a todos los grapas. ¿Va a comer? ¿Son felices? Ustedes eran los que tenían un escenario una vez, ¿no? Sí. Ok, sí me acuerdo de eso. Las dos veces de... Los dos años que han pasado los grapos... El primero, bueno, sí llevamos un escenario grande. Ok. Y el segundo también lo volvimos a llevar, pero haría un poquito más pequeño. Ok. Porque, pues sí está car... Y, 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 ¿qué... Yo miré que el escenario que están las Cherokis ahí parquedas, pero ¿para qué lo ponen? O nada más para que se mire la presentación del club? Para que se mire el... Ok. Eh... Pues la presentación. ¿Cuánto sale más o menos un escenario de esos, rentarlo? Yo calculo, no sé, unos 15. ¿Y cuánto sale una barra? Este... El escenario normalmente anda, creo, arriba de unos 35 a 40 mil pesos. No. Neta. Pero el conocido del escenario... Esa es la Kuchi. Ajá, el Sony. Esa es camarada mío también. Este, por parte del licenciado Uriel, este, nos hace un descuento. No manches, es un billete, güey. Nos hace un descuento. Pero sí están caros los escenarios. Sí, sí, se miró diferente cuando estaban... Bueno, se miraba diferente. Creo que ni son pilotos puso escenario, ¿no? Ellos ponen la... La pura tarima. La pura tarima y ahí se sube el norteño. Eh, los grapas, ¿cómo se te hace el grapa? ¿Cuánto tienes yendo el grapa? ¿O tienen yendo el grapa? Ah, los grapas hemos existido dos años. Dos años. Corrígeme si eras tú o no, güey. Yo recuerdo una vez que estaba grabando en el primer flexito y creo que eras tú que te... Por error te mandé y te pegaste en la puerta. Sí, una piedra. Sí eras tú, ¿verdad? Sí. Ah, ok, sí, se me estaba acordando. Cualdré de tú. Dale, 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 dale. De repente, paz. De hecho, ahí está la marca. Ah, ¿tú la traes? Quedó la marca de guerra y ahí se va a quedar. Puedes hallar, pon una calca. Sí me acuerdo, porque me acuerdo que era una negra y traía la calca esa tuya. Sí, 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 ya me acuerdo. Sí, éramos nosotros. Miren el video. Que le digo, dale por ahí, dale por ahí. Esa XJ, dale, 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 dale. A mí, la neta, pues, como puedes ver, a mí me vale madre sacrificar carrocería con tal de pasar. Tú, ¿qué tan técnico eres en eso? Pues a mí también me vale. ¿Sí? Ah, ¿por qué se están riendo? A ver, güey, córtale, córtale. Sí, si ves mi camioneta, pues la traigo toda cortada. De hecho, ya la defensa la terminé cortando porque pegaban las llantas. Ok. ¿Qué más del club? ¿Qué más nos puedes contar del club? ¿Cuál es tu experiencia que te gusta tener el club? ¿A veces has pensado en deshacerlo? Cuéntamelo de tu club. Hay veces que, pues, como todos, en todo team va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con tus decisiones o las rutas que tú vas a poner y te dan para abajo. Pero es mayoría, ¿no? O sea, no por uno que diga que no quiere ir. Ay, pues, no vamos. Ah, sí, pero ya... Acuérdate que cuando está una persona contaminada... Sí, empieza acá, ¿no? Empieza la grilla con los demás. ¿Quién es el más grillero de todos, güey? Entonces... ¿El más grillero es usted? ¿El más grillero quién es, güey? Yo siento que es el pareja, güey. Pareja es bien grillero. Sino que no se calla... No sé, no sé... No se limita en decir lo que... Las verdades. Las verdades. Pinches banqueteros, no sé qué decir. ¿Quién es el Dani? Pues puede ser el Dani. ¿El Dani? Puede ser el Dani que puede decir, ¿sabes qué? Pura presa. Bueno, al menos yo casi no voy a presa. A la presa. Todos salimos de ahí, güey. Quien diga que no he ido a la presa o que nunca retiene a la presa. Que ahorita, la neta, la presa a la presa el 2009, güey. Cuando yo iba, es totalmente diferente. Ahorita hay mucho morrillo. Y creo que la estamos cagando las generaciones nosotros, güey. Porque antes el 4x4 no era como ahorita. Y yo pienso que es por los morrillos. Hay mucho morrillo con carro. Porque a los 18, 19, yo no me acuerdo. No tendría el poder adquisitivo para comprarme una Cherokee, güey. Ahorita morrillo es de 17, 16 salen en Cherokees. Ya traen su Cherokee. Ajá, o sea, sí han cambiado el tiempo. ¿Tú qué opinas del viejo, del viejo off-road y el nuevo? Me gustaba más el viejo. ¿El viejo? Este, no había tanto desmadre como ahorita actualmente. Ahorita no sabes a quién le cagas el palo. No, pues vas a la presa, 17, 15 años con su Cherokee. Traen hasta un arma posiblemente. Sí, parece zona de guerra en la noche. No sé si todavía ya nos hemos quedado noche. Pero una vez que fuimos que, güey, armas largas estaban disparando. Sí. Sí nos tocó ahorita en esta generación de... ¿De los belicones? Puro belicón ya. Puro beliquín. Vamos a entrar como a las anécdotas. Cosas raras, cosas paranormales, cosas chistosas, güey, que te hayan pasado en las rutas. Ok, fui a los arenales. Ajá. Me fui temprano para agarrar un buen lugar, ¿no? Y dar unas vueltas ahí normalmente en los arenales. Y entrando, quebré la flecha del lado del copiloto. Ajá. Crucetas y bollón. La camioneta quedó en bancada. Se me salió la llanta. ¿Porque le seguiste dando quebrado o qué? Me eché de reversa. ¿Ya quebrado? No, no estaba quebrado. Nomás me eché de reversa y quebré. ¿Y hasta todo se arrancó? Se arrancó todo. Se me salió la llanta. Esa vez llegué como a las 10 de la mañana y me vine a las 7 de la noche. ¿Tuvieron que ir por las partes y todo el rollo o qué hiciste? Me llevaron unos bollón que eran de WJ. ¿A poco sí? Bueno, es de la 30. Le deben de quedar, ¿no? No le quedaban. ¿No le quedaban? Lo devastamos con un buffer. Para poder meterlo. Pusimos los bollón. Nomás. ¿Qué otra quebrada así lejana les ha tocado? Quebré. O difícil, o difícil. Quebré en Hakume. ¿En Hakume? En Hakume quebré en el Rey León. ¿Qué quebraste? Quebré la punta del transfer. ¿Se capó? Se capó. ¿La de atrás? Sí, la de atrás. ¿La de atrás? Lo bueno es que el Rey León es el final. Ya de ahí nada más bajas y ya le das la vuelta. De hecho, desde allá me la traje con la doble. ¿Con la high? Con la high. Sí, sí. Sí hemos regresado. Varios han regresado así de Hakume. ¿Sabes el truco en Hakume? Te voy a enseñar un truco. Cuando llegues a quebrar en Hakume, pagas la caseta y te orillas y marcas a la grúa. Y te sale gratis desde ahí hasta Tijuana. Y ya de Tijuana pides la grúa para tu casa. No me la sabía eso. Ah, sí. Porque todas las cuotas tienen grúa, güey. El servicio de grúa. Entonces ahí la aplicas. Obviamente, pues, le vas a decir, hey, pues, vení aquí y se me tronó la flecha. Pero ya estando ahí, pues, ellos no van a saber que tronaste en otro lugar. Pero así la aplicamos nosotros para... Eso sí, güey. Va a tardar unas dos horas en llegar. Pero lo que cuesta una grúa desde allá hasta acá, pues, sí, es un billete. Ah, ya vaya ese. De hecho... Una ruta que hicimos para la laguna Hanson. A ver. Iba una Patriot y quebró la flecha. Y transmisión. Se le empezó a calentar la transmisión y ya no caminaba. No, man. Y nos la trajimos... ¿Adentro ya? Saliendo, saliendo de la laguna. Oh, ya en pavimento. Ya en pavimento. Y nos la trajimos jalando desde Mexicali hasta acá, Tijuana. ¿Jalando? Jalando. ¿No nos agarró la placa? No nos agarró la policía. No mames. Luego, las curvitas esas ahí está bien peligroso, güey. Peligrosísimo. Dos veces ahí, güey. Me ha casi tocado chocar de frente. Porque ves que quieren arrebasar y no se puede. No se puede. Está bien angustito y no se ve. No manches, hasta acá. ¿Cuánto duraron? ¿Unas cuatro o cinco horas? No más. Sí, como unas seis horas más o menos. Sí, porque son como tres o cuatro, ¿no? Para la laguna. Sí, como unas seis horas. ¿La laguna te ha tocado nevada? Nos tocó, había poquita nevada. ¿Cómo le lidian ustedes con el frío? De hecho, no nos quedamos a acampar. Ah, nomás fue ida y vuelta. Ida y vuelta. Unas fotillas, una carnita asada y para atrás. ¿Ya había agua o no había agua? ¿Cuándo fuiste? Sí, sí había agua. ¿Ya había agua? Erick, chécale si hay comentarios, perro. Vamos a hacerles las preguntas que hicieron los seguidores, si es que hay preguntas. A ver, Tali, te tenemos una sorpresa. A ver. Vamos a hacer que tu team te pregunte cosas. A ver, pregúntale tú algo al Tali que quiera saber de él. ¿Que yo quiera saber de él? Sí. ¿Lo sé todo? ¿Eres soltero? No. ¡Ey, esos ojos salieron! ¡Córtale! ¡Córtale! El que dijo que sí, no tenía que preguntar. ¿Puedes preguntarme una tragedia o quién es el más mala copa ahí del grupo? O como la vez que le quitamos la camioneta al Miguel. ¿Te acuerdas? ¿Ibas? A ver, alguien más, una pregunta para el Tali, la que es quiera. Mira, ya pregunté. ¡Ah, pareja! Que si está soltero o no. ¿Pareja? Ya preguntaron cinco, que si está soltero o no. ¿Pareja? Principalmente, con lo que ya le habían preguntado, ¿no? Realmente, con respecto a las personas, ¿cuál es el futuro del team? Ok, esa es una muy buena pregunta, güey. ¿Para dónde va? ¿Hasta dónde quieres llegar? O sea, ¿qué es lo que quieres que se mire en un futuro con tu grupo? Ok. A ver. ¿Dónde te miras a la vuelta de, no sé, de dos años? ¿A dónde vas a llevar a Jip Tijuas en dos años? Pues no en dos años, pero tenemos pensado ir a San Quintín, a los humedales. Estamos preparando esa ruta para ir hasta allá. ¿A los humedales? Ajá. Ahí también está un volcán, güey. Ok. Inactivo, que se supone que te dejan acampar adentro. Hay un volcán ahí. Ok. También está perro. Vamos a hablar de que se activa la verga un cuento. Llegaron estos, güey. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Quién es el más borracho? ¿Cómo median la pisteadera, güey? Ok. Ya cuando miramos que ya totalmente andan bien borrachos, normalmente les quitamos las unidades. Ok. No dejamos que las manejen ellos. Y más que nada por su seguridad y de las personas. ¿Ha pasado algo? ¿Algún accidente? ¿Sí? Llévensela. ¿Han tenido algún percance? Gracias a Dios nunca hemos... Nunca. Nunca ha habido un accidente. Yo cuando se me salió la llanta, la primera vez que fuimos al Testerazo. Ah, pero no pasó un accidente. No, pero sí se me salió la llanta. Dije, ¿de quién será esa llanta, la verga? ¿Qué? ¿Te pasó por un lado la llanta? Esa vez salimos, fue la vez que fuimos al Testerazo. Testerazo. La primera vez que ruteé con ellos, fue la vez que fuimos al Testerazo 2. Y yo traí una XJ. Y se aflojaron los virlos. Y me rebasó la llanta, literal. Pasó la llanta por un lado y dije, a la verga bien se le salió la llanta. Y en cuanto terminé, sí, güey. ¿De enfrente o de atrás? ¿De camioneta, güey? ¿De enfrente? Sí, de enfrente. Era un carril, una de una de venida era Santa Verónica. Salimos por Santa Verónica. Simón. Y salió la llanta, güey, me rebasó y ya me brillé. Y de hecho, sabe, estronó él también. Bueno, se le chingó la de Cherokee, no tenés. O sea, para hoy ya no quiso prender. Me metí al lago, me metí a un lago. Y ya no quiso prender. Se mojó todo el cableado y ya no prendió. ¿Y qué pedo? Me la traje enrampada. ¿Enrampada? No mames. Y ya después regresaron por mí. Y más noches regresamos por él porque se le salió la llanta. 9, 10 de la noche. ¿Fue la vez que fuimos? No, fue otra vez, güey. Eso, güey, tiene años. ¿Cuánto tengo? La primera vez que ruteé, casi como dos años, tres años. Más. La primera vez que ruteé con ellos, como tres, cuatro años. Fue cuando pasó ese accidente y la neta, de ahí me quedé porque no me dejaron morir. Pues eso es como... Ok. Fueron, me enramparon a él, lo llevaron hasta su casa y se regresaron por mí todavía a Santa Verónica. Y me llevaron para mi casa, dejé la camioneta y todo bien. Ah, pues que sí tiene que ser. Y desde ahí siempre, pues, ya me quedé con ellos porque yo era XJ. Yo tengo ruteando como... Desde los... ¿Qué, baja XJ con el cohete? Sí, con el cohete. Cuando formamos el club de XJ, yo estaba con ellos, bueno, mi jefe. Órale. Yo estaba con ellos y desde Morrillo yo ruteé, pues. Y luego le hemos hecho el paro a Chery. De repente miramos tirados y nos paramos y... Sí, pues ese es de ley, güey. Porque nunca vas a saber cuándo tú vas a ocupar un paro. De hecho, ya se ha calado raza que se queda así. Literal, cuando ando en la calle y miro raza que se queda Chery, normalmente. ¿Qué peda? ¿Qué ocupas o qué no? Pues esto. Te jalo a la verga a tu orilla y nos vamos a echar la mano y todo bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer? Nada, Nariz. Hay reingresos con las personas que salen. Ajá. Si yo me salgo, ¿puedo regresar o depende cómo me salga? Pues depende de las condiciones. Si saliste es por algún problema grave con otro del grupo, pues ya no regresas. ¿Sí han regresado? No. ¿No? ¿Los que se han salido ya no han regresado? Los que salen ya no regresan. Ok. Pero seguimos cotorreando. Pero seguimos cotorreando. Sigue la amistad, pero como este güey se salió, pero sigue la amistad. Porque como dices, más que un club, somos como una familia, ¿sabes? Ok. Ese salió por mamás de... Por loca. Por loca. Yo también, de hecho, ya me salí una vez también y al día siguiente me volví a meter. Puse la minifalda a la verga y me salí a la verga, puta. Para regresar. Y todo bien, es lo que me dijo él. Ewe, no dejes que te contaminen. Porque alguien de una oveja negra te puede hacer cagado. Una manzana podrida. Sí, es difícil, güey. Oye, Tali, algo más que quieras agregar antes de terminarlo. Ya prácticamente estamos acabando para cerrar. Algo que quieras agregarle, no sé, decirle a la gente. Es más, ¿qué le recomiendas tú a la persona que quiere formar un club? ¿Cuáles son tus sugerencias? Pues que tienes que lidiar todos los días con los miembros del team. Porque todo el mundo tiene diferente carácter. ¿Qué errores no cometerías otra vez? ¿O qué cosas no harías con tu club? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Ah, eso no estuvo bien. O me arrepiento de haber hecho eso. No sé. Este, puede ser de... De no haberlos acompañado en alguna ruta. Y dejarlos solos. Ok, una vez los dejaste solos. Una vez los dejé solos. No es cierto, fueron varios. No se ha abandonado, güey. ¿Se iba? Se pillaba, güey. De hecho, una vez hizo, guacha, güey. No es por quemarlo, güey. Porque estamos cotorriándonos. Pero una vez hizo una ruta, güey. En viernes a la presa, güey. Nocturna, güey. Para las arenitas, güey. Ajá. Se fue, güey. Bueno, no sé. Se fue él, pero dejó al... ¿Qué es el...? Al licenci... Al Uriel. Al otro representante del team. Ah, sí. ¿Quiénes son las cabezas del team? Tú y quién más. Soy yo y Uriel. Dos nada más. Dos nada más somos. Ok. ¿Cuál es tu jale y cuál es su jale? Pues cuando yo no organizo una ruta, pues él también se pone... Lo que pasa es que en vez no estamos... No coinciden. No coincidimos con los horarios. Él trabaja, en veces tiene el día libre el sábado. Ok. Y regularmente nosotros el domingo. Y los que descansan el sábado, pues hace la ruta él y se van el día sábado. ¿Tienes pensado ascender a alguien más? ¿O hay un proceso de que ir a...? Pues si tú quieres ir arriba, te haces hacer esto. Hay un proceso de darle ya una formalidad. Tener nuestro tesorero. Ok. Este... Pues el presidente, vicepresidente. Y pues que esto sea ya mejor, bien organizado. Ok. O sea, ese será el siguiente nivel. Sí. Ok. Pues bueno, primos. Yo pienso que hemos terminado. Dale, te agradezco mucho por aceptar la invitación y compartirnos todo lo que es tu club. No sé si quieres agregar algo más. No, sería todo. ¿Sería todo? Ok. Amigos, pues los invito a que se suscriban. Dejen un like. Mi nombre es Ian Rentería, creador de contenido de 4x4. Y nos vemos en el siguiente video. Ah. Agradecimiento al camarógrafo estrella que está atrás. El Ericsini. Gracias, perro. Nos vemos. Nos vemos.